Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas, en el capítulo 6 de su Evangelio, nos cuenta, entre otras cosas, la elección de los apóstoles, la bienaventuranza, el amor a los enemigos, y acaba el capítulo animándonos a la rectitud de intención. Es curioso cómo en todo ese transcurrir de nuestra vida se podría decir, el Señor acabe en esa rectitud del corazón. Y de hecho nos dice, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el malo de su mal saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Y cuánta razón lleva Jesús? Dependiendo de cómo sea mi corazón, así soy yo. Así me comporto, así actúo. ¿Por qué? Porque con el corazón amo. Porque el corazón es el motor. Porque el corazón es lo principal. El tamud de Babilonia, un libro que resume la sabiduría de la ley judía, dice que hacia el lugar que amo, allí me conducen mis pies. Efectivamente Jesús, mi vida está dirigida a lo que amo, a lo que es mejor, al bien, a lo bueno. Esto es lo que me hace feliz. Y cuántas veces no me porto bien, sino que maltrato a los que están a mi alrededor, y primero a ti. Perdóname Jesús. Y aunque el pecado ha puesto la ceniza en mi corazón, debo rectificar. Una forma puede ser que no solo me importe lo que hago, sino también lo que quiero cuando lo hago. Lo quiero y lo hago. Rezar es magnífico, pero mejor aún, como quiero a Jesús, rezo. Otra manera de educar los afectos es dejarse ayudar, formar, por una persona competente, es evidente, un director espiritual. Que nos puedan decir desde fuera, con perspectiva, lo que ven y cómo podemos mejorar o cambiar. Para que esta ayuda sea eficaz, debemos ser muy sinceros. Y como siempre, con pequeños detalles. Como ya te hemos dicho otras veces Jesús, con pasitos de bebé. No enfadarme a la primera, ser moderado, no perder los papeles, ni con grande alegría, ni con grandes tristezas. Dar importancia a lo que realmente la tiene. Y ojo, ¿no? Ojo con el postureo, con las redes sociales, con el deporte. No dejarnos arrastrar por los caprichos o solo por los gustos. Y así un largo etcétera. ¿Cuántas veces vemos a gente buena, gente a tope? Y nos damos cuenta que son geniales, porque tienen y viven con un buen corazón. Que aprendamos de ellos. En una ocasión, la revista National Geographic publicó un artículo después de un incendio en un parque nacional de Estados Unidos, en Yellowstone. Los guardabosques subieron a una montaña para intentar ver toda la extensión del incendio y poder empezar a calcular los daños. Uno de estos encontró a un ave que literalmente estaba petrificada por la ceniza. Quieta, como una escultura en el suelo y cerca de un árbol. Impresionado por lo que estaba viendo, tumbó al ave con una rama. Y sobre la marcha, tres pequeños polluelos salieron rápidamente de debajo de la sala de su madre muerta. Al darse cuenta del peligro inmenente e instintivamente, la madre había llevado sus polluelos al pie del árbol y les había corrucado con sus alas. Podía haber volado y ser libre, pero rechazó abandonar a sus crías. Cuando el calor del fuego quemó su pequeño cuerpo, ella permaneció firme, dispuesta a morir para que sus pollitos bajo sus alas pudieran vivir. Seguro que estos pajaritos, por el ejemplo de su madre, aprendieron a saber querer, a saber ser generoso, y lo hicieron realidad durante toda su vida. María, madre mía, ayúdame para que mi corazón aprenda del tuyo, y así quiera lo mejor para Jesús y los demás. Que yo sepa querer como tú quieres a los demás. Que yo sepa querer a tu hijo como tú lo quieres. Que yo sepa querer a todos los que están a mi alrededor como tú los quieres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.